Vamos a preparar carne molida con papas. Yo compré la que es 80% carne y 20% grasa. Vamos a ponerla en un sartén y vamos a dejar a que se vaya cociendo. Va a ir soltando su agüita. Con esa misma se va a ir cociendo. Yo a esta no le voy a echar aceite porque tiene el 20% de grasa. Entonces con esa misma se va a ir dorando. Voy a pelar unas 3 papas y también se las vamos a cortar en cuadritos pequeños. Yo cuando hago molida así con papas también le agrego zanahoria pero se me terminó. De hecho también hay veces que le agrego calabacita. Yo siempre le ando agregando verduras a mis comidas. Sazoné con pimienta y ajo en polvo y también sal al gusto. Voy a estar moviendo bien para que se vaya dorando poco a poco la carne. Para que no te queden crudas las papas las debes agregar cuando la carne está medio cocida, no completamente cocida. Se va a ir terminando de cocer con la carne. Yo lo que hago para eliminar el exceso de almidón de las papas es que las corto en cuadros pequeños y luego las voy a enjuagar. Ya que las tengo enjuagadas pues se las agrego a la carne. Otro tip para eliminar el exceso de almidón de tus papas. Yo cuando las hago por ejemplo a la francesa las corto y luego las pongo en un recipiente con unos hielitos. Los dejo más o menos unos 5 minutos y ya después las enjuago nuevamente y ya las pongo a cocer. Voy a revolver muy bien las papas ya con la carne. Voy a dejar cocer más o menos unos 10 minutos las puras papas con la carne. Voy a ocupar también verdura. Estoy utilizando dos jitomates y los voy a cortar en cuatro partes. Los voy a agregar en el vaso de la licuadora. También voy a agregar un cuartito de cebolla y dos dientes de ajo. Voy a agregarle también un medio vaso de agua y todo esto lo vamos a licuar muy bien. Esta comida pues la puedes acompañar con unas tostadas, unos taquitos de picadillo con lechuga. Bueno con lo que tú quieras. De hecho cuando yo le echaba lonche a mi esposo casi siempre le agregaba tacos de picadillo con tortillas de harina. Le encantaban. Pero pues bueno lo puedes acompañar con lo que tú quieras. Si te está gustando el video te invito a que le des like a la página. Me ayudes a compartir este video. Me estarías apoyando mucho para poder seguir creando contenido. Todo esto lo vamos a licuar bien y se lo vamos a agregar al picadillo. Lo vamos a dejar más o menos por unos 20-25 minutos a que ya se termine de cocer. Pero va a ser a fuego medio. También a mí me gusta agregarle un chilito. No sé para qué pero yo se lo agrego porque después me lo como. Y bueno así está quedando este rico picadillo con papas. Como les digo ustedes le pueden agregar zanahoria, calabacitas, la verdura de su preferencia. A mí me encanta siempre hacerme unos taquitos, agregarle su lechuguita. La verdad es que a mí me encanta el picadillo. Yo lo acompañé con aguacatito y me agregué ahí el chilito. También siempre me encanta agregarle un chingo de limón. A mi esposo no le gusta porque dice que pierde el sabor. Pero bueno si te gustó el video te invito a que le des like. Bye.